Hola amigos bienvenidos a otra nueva aventura, en esta ocasión vamos a ir a la iglesia de Quechula en Chiapas Bueno ese era el objetivo de esta rodada antes de que sucediera el accidente En esta parte del video voy llegando a la gasolinera donde nos quedamos de ver con mis amigos La comida bien limpia No wey es que ayer me agarró el agua bien machimpe wey Que feo Que onda wey Después de algunos inconvenientes empezamos la rodada El punto de salida fue en Tuxtla Gutiérrez y el objetivo era ir a la iglesia de Quechula El tiempo de recorrido según Google Maps es de casi 3 horas En el mapa se ve que esta carretera tiene muchas curvas por lo cual habría que ir con mucho cuidado De antemano me disculpo por la toma ya que no percaté que la posición de la cámara estaba con la lente hacia abajo Así que les adelanto hasta el momento del accidente Justo en este momento vamos pasando el túnel de Chicoacén, el más largo de Chiapas En el mapa vi que no había muchas curvas adelante por lo que dejé de grabar una vez pasando el túnel Justo en este momento me paré sobre un costado de la carretera porque vi que no venían los otros dos compañeros que venían atrás de mi Así que regresé para ver si no había sucedido algo Y si sucedió Este amigo se salió de la curva y lo pasó arrollando una camioneta La cual se dio a la fuga Esta curva está peligrosa Aquí fue donde se fue mi compa Llegó a dar aquí Miren Aquí ya hay de que falleció un biker Y ahí hay otra cruz Me imagino que alguien más se fue en esta curva Y pues ahorita vamos a ver qué onda Después de ver que estaba consciente Lo recostamos en una banca Para observar su avance Mientras veíamos quien nos podía ayudar Para llevarlo en un carro a un hospital Pero nadie se quería meter en problemas en llevar a un herido Así que los locales nos dijeron de un señor que tiene un taxi Y que vive en el pueblo más cercano Así que fuimos a buscarlo Llegamos hasta su casa pero no lo encontramos Posteriormente pasó una combi La cual nos ayudó a llevarlo a un pueblo llamado San Fernando Así que seguimos la combi para llevarlo al hospital Una vez llegando al hospital lo atendieron y algunos regresamos por su moto La cual estaba en el hospital La cual estaba en mal estado Pero si se podía manejar aún Afortunadamente el accidente quedó en puro golpe Y no se fracturó nada Posteriormente ya no grabé nada Pero regresamos a Tuxtla y lo fuimos a dejar a su casa Para que estuviera con su familia Una vez estando todo estable decidimos improvisar otra rodada Y ahora nos vamos a un lugar que se llama Rancho La Escondida ¡Suscríbete! 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 Para llegar a este lugar es necesario tomar la carretera que va hacia América Libre Llegando a América Libre hay que seguir por la carretera internacional Aproximadamente 5 minutos adelante encontraremos la entrada ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Gracias por ver el video. 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 Y pues aquí donde estoy, estoy parado. Allá está un poco bajito. Y ahí donde va mi amigo Mario. Ya está un poco hondo. Pues hay partes hondas y partes bajitas. La verdad está muy bonito. Allá pues ya está la separación de otro balneario. Y aquí es este balneario que se llama La Escondida. Y pues ahorita vamos a ver qué hacemos. Rancho La Escondida es un centro turístico muy bonito ubicado a tan solo 30 minutos de Tuxtlautí. Es un buen lugar para conectar con la naturaleza y nadar en un bonito río con agua color turquesa. Dentro de las instalaciones encontraremos un área de camping, una cabaña por si deseas pasar la noche, baños, un área para ver animales y palapas con mesas de madera para degustar de unos mariscos y botanas que ahí mismo venden. El acceso es gratuito, solo consumiendo en el lugar. Sin duda alguna un buen lugar para visitar en Chiapas. Después de pasar un buen momento con amigos regresamos a Tuxtla. En el camino nos agarró la lluvia y nos regaló este hermoso paisaje que vemos en pantalla. Espero les haya gustado esta aventura que empezó mal pero que al final todo salió bien. Nos vemos hasta la próxima aventura, no se cuando, no se donde, hasta luego, bye.